El Colegio de Médicos de Ceuta, como parte de la Organización Médica Colegial de España, suscribe los puntos expuestos en el informe de esta organización en relación a la reapertura de los centros educativos. Se posiciona a favor de la reapertura de los centros escolares, pero manifiesta su preocupación por la falta de información sobre los protocolos de actuación. El informe toma en consideración la creciente preocupación de la sociedad provocada por la apertura del sector educativo, ya que incrementa la interacción y contactos entre personas. Entre las recomendaciones propuestas para minimizar el riesgo de contagio se encuentran las habituales de distanciamiento, uso de mascarillas y lavado de manos frecuente. Además, incluye recomendaciones como dejar las puertas abiertas para no tocar los pomos, formar grupos reducidos y fijos, disponer de circuitos bien delimitados, dos de vigilancia epidemiológica para la detención precoz o el uso de asientos fijos para cada niño, así como mantener ventanas abiertas en el transporte escolar. Incide además la organización médica colegial que los horarios escolares deben facilitar la conciliación para que no recaiga en los abuelos o familiares de avanzada edad la tarea de llevar y traer a los niños del centro. Por su parte, el Colegio de Médicos de Ceuta apoya las conclusiones de este informe.